Hola, me llamo Aymara, me llamo de España y me llamo de Madrid. La única vez que René Rás es el mejor piloto de Alemania. Me llamo de Madrid, y me llamo de Madrid. Me llamo de Madrid, pero tengo que mejorar. Mi inglés no es demasiado malo, pero no es demasiado malo. Hola René, espero que estén pasados en un gran cumpleaños. Primero de todo, ¡Ales Gutezún Geburtstad! ¡Feliz cumpleaños! No sé cuánto quiero decir. Bueno, no sé si recuerdas cuando te conocí. ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños, размер que deань시k! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Puedes dar esta forma en la que me preguntaba. Pero... Soy padre. Lo que me gusta. En este año, 2013, me acuerdo también como que encontré a Olya y a Yoon en el mismo sitio, en el mismo lugar. Y yo me decía que hicieron una foto con los tres. Me encanta esta foto, porque es la única foto que tengo de los tres. Todo es una ilusión. ¿Donde estás Aymara? No hay Oli sin René y no hay René sin Oli. Espero que lo dije correctamente. Porque para mí, uno de mis sueños es encontrar un compañero que tiene la misma conexión que tienes con Oli. Porque me encanta las carreras con el Mazda 77, o sea, el 77 U76. Me encanta cuando te competes, no con Jarvis, sino con Jarvis en el mismo carro en el Mazda, con el Mazda Boys. Estas carreras fueron fantásticas. Pero las carreras de DTM también son fantásticas. Es una cosa que a mí me gusta cuando compites con Jarvis. Pero me encanta cuando te competes en DTM. Obviamente, congratulations por tu segundo campeonato. Congratulations, porque en tu página web, en tu profile, en tu sueño, y en tu sueño, eres una carrera de DTM, solo un carrera de DTM. Pero ahora, ahora, estás en el DTM de DTM de DTM, durante dos veces. Así que creo que necesitas cambiar tu sueño. Y piensa más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estuve en 24 horas de Le Mans pero en el G-Drive en el LMP2 pero quizás podrías competir en el LMP1 pero la noticia mal es que Audi no competir en el LMP2 quizás en un año se vuelvan, espero espero pero creo que ya ha terminado he terminado Ales botez un Geburtstang este Geburtstang es muy especial porque este año trabajaste 33 años o sea 33 años ahora no tengo mucho para decir pero MC la chica de Instagram sé que todos los fans enviaron un cumpleaños y ella hace otro video con todas las felicitaciones de todos sus fans así yo intento poner url aquí o aquí o aquí no sé eso es todo importante like suscríbete compartir este video no 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 voy a decir lo que es pero eso que alles botez un Geburtstang gracias por todo el tiempo que habías conmigo porque sé que es tu trabajo y estoy muy pesada gracias gracias por venir y nos vemos next week see you